¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo soy Afri y hoy os traigo un haul de Primor ¡Sí! He vuelto a pecar y de hecho me va a venir otro, así que he vuelto a pecar en este caso con Primor La otra vez, en el otro vídeo, ¿os acordáis que enseñaba unos labiales de Manhattan que me habían encantado, que me había quedado con ganas de haber comprado más? Pues eso, ya lo he solucionado Así que bueno, si queréis saber todas las cosas que he comprado pues no os mováis y seguid viendo el vídeo Vamos a pegar por esta paleta Esta paleta de W7, hay una youtuber que sigo, la he descubierto hace poco que es española, raro porque yo no sigo muchas youtubers españolas así de maquillaje, digamos que estén ya un poco consolidadas y bueno, me encantó la chica y lo que dice lo defiende bastante bien y enseñaba esta paleta que lleva un bronzer, un rubor y un iluminador El tamaño es bastante grande y hablaba maravillas Es cierto que a mí los iluminadores no me gusta que llevan mucho Me gustan los iluminadores más bien que sean como mate para diario Sinceramente las veo un poquito tizosas Todo se ha dicho, me da la impresión que tanto el bronzer como el iluminador es un clon o el mismo de la paleta de W7 Así que si es así, me va a encantar Pero no estoy 100% segura Y el colorete sí que es cierto que pigmenta pero tampoco es una cosa de... Es que no me gusta que sean polvorientas Esto es cuestión de probarlo, de ver qué tal La verdad es que yo de esta chica me guío bastante por lo que dice y bueno, hablaba maravillas Así que nada, vale 5 euros con 99 si no me equivoco en la web Así que si la queréis, pues ya está Esta es otra recomendación que es un colorete que va doble Es de Smooch Que me dijo Sonia que es de la casa W7 Para aquellos que yo no lo sabía El empaque es negro, me recuerda mucho a los de NARS Y ya os digo que esto fue porque me guíe también por lo que decía Va así en este formato que es bastante chiquitito Y hablaba maravillas de estos coloretes Que sinceramente no los he probado Lleva un espejito Y dos... Lleva como dos tipos Un tipo iluminador clarito y un colorete No lo he probado Ah, pues este no es tan tizoso, ¿ves? Esto me gusta Pero no pigmentan mucho A lo mejor luego... A lo mejor luego he puesto bastante bien Ya os digo que es que a mí no me gustan tampoco mucho que pigmenten No lleva, pero es que... No es que no lleve, es que esto no pigmenta ¡Qué horror! ¡No pigmenta! Pues esto es un producto que no recomiendo A lo mejor luego he puesto, le paso la brocha y va bien Pero sinceramente esto no pigmenta nada Y tampoco es que costase un euro O sea, creo que valía 3,99€ o 2,99€ Lo voy a probar, vamos a ver qué tal va Y si va bien o alguien quiere saber qué tal Pues que me deje un comentario y yo se lo digo Pero así a primeras no me ha gustado Y pasamos... Esto sí, esto sí, esto sí De verdad, sí Me encanta, me encanta Todo lo que son iluminadores Tanto de la casa Makeup Revolution London Como de la casa Ayer Makeup Para ser una marca low cost Que ahora se está empezando a subir un poquito la parra Pero para ser una marca low cost Trabajan los iluminadores Que es una pasada Y han sacado, que esto es nuevo Si no me equivoco, de la nueva colección El Lion Glow Y el Bronzer and Glow Ahora os lo voy a enseñar Porque son súper bonitas Voy a empezar por la rosa Son como tabletas de chocolate Vale, fijaros el empaque es todo amarillo Y lleva como una tableta de chocolate de color rosa Lleva un espejito Que la verdad es que el tamaño está bastante bien Como podéis comprobar Y fijaros qué bonito, por favor Qué bonito Son súper bonitos Este es más bien como si fuese un vainilla Y este es un rosado Así un color rosa bebé Como se le suele llamar Y bueno, esto sí que lo voy a probar Pero ya, ya, ya Porque aparte es que no había tenido la oportunidad de probarlo Ah, bien Me encanta Me encanta, ¿sabéis por qué? Porque no es escandaloso Es como un iluminador mate Entonces este tipo de iluminadores A mí para el día a día Me encantan Así que es Su precio no era De lo más barato Creo que costaban Este me costó 8,90 Que para hacerlo cost, bueno Pero la verdad es que Es que no me gustan Yo soy la tonta de los iluminadores O sea, es que me encantan Y más ahora que He medio aprendido un poco De cuándo me lo tengo que poner Pues no lo puedo evitar Y el otro Que me voy a decir aquí las manos El otro este Es un bronzer Y es todavía más bonito que el otro Qué maravilla más grande Me he enamorado Mientan ganas de comérmelo Lo prometo El empaque es de color chocolate Y esto es como dorado Lo que se imita Como si una tablita de chocolate Se estuviese derritiendo Lleva 11 gramos Igual que el otro Y este también lleva Igual Es el mismo tamaño Que el anterior Y fijaros Qué cosa más bonita Esto me gusta mucho El iluminador Es también como satinado Y este El bronzer es muy suave De verdad súper suave Y me ha encantado Lo prometo Me ha encantado Y la pigmentación Es muy suave Me imagino que habrá personas Que digan que Las paletas no merecen la pena Porque la pigmentación Es Prácticamente No se nota mucho Esta empresa Y lo digo Porque tengo muchísimas cosas De ellos Manejan a la perfección El tema De los iluminadores Es decir Que si lo han hecho así De suave Es pensando en las personas Pues como yo Que no nos gusta Meternos un iluminador De día Y que parezcamos una bombilla Si no Algo más suave Entonces Si vas buscando algo suave Va genial Esta paleta Esta paleta Era un poquito más barata No sé si valía 5 o 6 Y algo 6,99 Y esta varía 8,90 Son un poquito caras Porque son un poquito caras Pero yo me lancé Porque lo que son Iluminadores Es una empresa Que no me falla Pasamos a los labiales Bueno Ya sabéis que en Primor Siempre que tú haces un pedido Te regalarán algo online Y bueno A mi me regalaron Este Este labial Que es de la Casa Mua No tengo ninguno De verdad Ninguno Es el Número 7 Huele Normal Y es un color Como rosita Si Un color rosita Coral No es mucho de mi estilo Pero Bueno No está mal Y ahora voy a enseñar Los Manhattan Seguimos con los labiales Me ha encantado Estos labiales de Manhattan El olor Ya lo dije En uno de los vídeos Es muy parecido Al de L'Oreal Y lo más importante Es que Son labiales Que no tienen Una pigmentación Muy alta Pero se quedan Como si fuesen brillos Deja un efecto Totalmente natural Si encima Te pasa como a mi Que se te cortan los labios Estos te van a encantar De verdad Porque aunque transfieren Es cierto que transfieren Pero por el precio De verdad Está súper bien Y lleva muchísimo producto No sé si lo podéis ver o no Pero lleva bastante Bueno Os voy a ir enseñando Swatch de todos Creo que os he metido Sin querer Porque los tenía guardados Los dos Que compré la otra vez Pero bueno Da igual Así veis todos los colores Ahora llega el zapatero Hoy no me dejan grabar Eso está claro Y encima me estoy quedando Sin batería Y ahora sí Los labiales Todos de Manhattan Porque me hice con todos Bien Voy a ir por orden Este es el 140 Que es un color Nude Os lo voy a decir ahora mismo Si es como un rosita nude Es muy suave Esto va genial Para el día a día Este es el 260 Que es un color nude Pero tirando como Para marroncito De todas formas Os voy a ir dejando imágenes De todos ellos puestos Bien Este de aquí Es el 360 Es un marrón bastante oscuro Aquí en el labial Ah Este se pigmenta bastante O sea que si os gustan los marrones Este pigmenta Bastante El siguiente es el 410 Que es un coral Un color coral Y este color Es demasiado Demasiado clarito Pero bueno Yo ya sabía Cuando los compré Los compré Precisamente por eso Porque me gustan así El siguiente es el 550 Que también es un rosa Que es bastante Llamativo El 650 Que es un color Entre morado y marrón Lo veo yo como un color vino Y este si tiene buena pigmentación Se queda como un borgoña En la piel El 720 Que este parece Claramente un rosa nude Sí Es un rosita Color nude Bastante clarito El siguiente es el 830 Es también un rosa Bastante Este si tiene Es como color neón El siguiente es el 870 Que este creo que es Del otro hall Que este es como A mi me gusta mucho Es un borgoña Es súper bonito Me gustan muchísimo Los colores borgoña 920 Que aquí se ve como Lila Y efectivamente Es como un lila Muy bonito De verdad Está muy chulo Y el último Es el 960 Que este parece Un marrón Un marrón rojizo Sí Como un color vino También Pero más suave Entre marrón Y rojizo Y bueno Hasta aquí el tutorial de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Os mando muchos besos Muchos abrazos Estoy en redes sociales Como Instagram Y Twitter Como África Montejo Y nada Que os quiero mucho 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 Y que tengáis Un feliz día